Hola que tal banda, bienvenidos a una nueva editorial de La Mirada del Águila aquí en La Banda del Campeón y primero antes que nada, feliz año nuevo a todos que sea un próspero 2017 para todo el americanismo, para todas nuestras escuchas, familias, seres queridos, los mejores deseos de banda como una mala y sana costumbre a la vez, el americanismo se volvió a dividir esta vez ante la marcha de jugadores que ya dejaron huella en el club sin embargo no significa que sean indispensables o que siempre han empezado para el equipo, a todo lo contrario, algunos se esconden o han empezado en los momentos importantes que han costado hasta títulos yo respeto el fanatismo de muchos ante X o Y jugador después de todo ha vivido su americanismo a partir de la llegada de algunos de ellos, no obstante es un problema general que varios pseudo aficionados pongan al jugador antes que al club, estos jugadores han dejado un hueco no en la cancha sino en la tribuna, en el aficionado al que se acostumbró a verlos en defender los colores, portar nuestra camiseta ahora están sedientos de encontrar un nuevo ídolo, alguien que represente el americanismo, venga de donde venga, sea quien sea sea un jugador que apenas escucharon ayer y que ya suena para la América hoy no importa, ellos están sedientos, quieren a alguien que los represente otra vez y hablando de eso espero sigan sobreviviendo a esta temporada de humo que está bastante denso en redes sociales en cuanto a las nuevas incorporaciones que busca el equipo y que día con día siguen de que está muy cerca está solo una firma, ya sabemos, ya estamos mal acostumbrados a esta clase de humores tener un cartel importante ya sea en Sudamérica o en Europa tampoco es garantía de que seas una figura o símbolo inmediato para el americanismo ya se vivió demasiado en los noventas inclusive a alguien como Iván Zamorano o el Piojo López les costó todo trabajo llegar a ganarse ese cariño del aficionado así que muchachos, sé que no soy el mejor para pedirles esto pero será un torneo donde hay que tener bastante paciencia en cuanto al nuevo armado del equipo y sobre todo que la exigencia estará de nuevo a tope en los jugadores que eso siempre debe estar ya sé que yo soy uno de los estandartes que siempre está criticando y queriendo lo mejor para el equipo y eso está bien siempre cuando sea la crítica constructiva a la que estamos acostumbrados en mi opinión los líderes nacen las figuras, símbolos, ídolos, eso se hace y aquí es donde deben, es su prueba máxima donde deben mostrar de lo que están hechos para que el aficionado los coree cada vez que pisen en el Estadio Azteca para que sean reconocidos ya sea en redes sociales o por una selfie que se pueden tomar en Coapa, en el hotel el aficionado tiene la última palabra pero amigos americanistas recuerden que antes de cualquier nombre o número que haya en la espalda siempre en primer lugar va a estar esto tatuado en el pecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!